Sí, Santa María nace como una asociación de defensa para todos los animales, esto es, se ocupa del maltrato y demás. La persona realmente que ha tenido su caballo en el campo y la persona de campo que ha trabajado con su mulo, con su burro, con su caballo, que lo engalana para las ferias y se siente muy orgulloso de él, con esa persona no solemos tener problemas en absoluto. El maltratador es aquel que sabe lo que hace, el maltratador es el señorito que no tiene ni idea de caballos, que no saben cómo tratar a un équido, que lo que quiere es un doberman con las orejas cortadas para presumir, que no sabe lo que es un doberman. Ese es el maltratador que luego encima, una vez que ha presumido, no le da las condiciones básicas para el bienestar del animal. Ven, ven, ven. Este, César, bueno, le recogieron de acá de Coín, y bueno, vino muy estresado, con muchos nervios, y bueno, acá de poquito a poquito le fui, o sea, dando mucho cariño y tratándolo bien, o sea, para que él se tranquilice. Es un semental, sí. Él confía en mí, sí. Eso sí. La verdad que sí, tiene que confiar. El caballo antipo, porque si no, no va a ningún lado. Como yo lo cuido a él, él me cuida a mí, o sea, que es una unión de hacia él, hacia mí. Mutuo, ¿no? Sí, mutuo, eso. En esta finca de Coín, nacía hace 11 años la asociación CIT Santa María, fruto de la pasión por los animales de esta mujer. Concordia Márquez es una trabajadora comprometida con el cumplimiento de la normativa de protección animal por parte de las autoridades locales. Una iniciativa titánica en una civilización cada vez más alejada de la naturaleza. Desde hace décadas, el derecho de los animales es materia de estudio en universidades y centros de investigación de primer nivel. Como muestra, uno de los cursos que este verano ha celebrado la Universidad de Málaga en Ronda, reuniendo a estudiosos de distintos ámbitos de la filosofía en torno a la relación entre el hombre y el resto de los animales. Un campo cuyo interés radica en las ondas reflexiones filosóficas y éticas que plantea este eterno tema que ha vivido su mayor transformación con el desarrollo científico y nuestro conocimiento de los mecanismos biológicos y cognitivos del animal. Un saber que nos obliga a replantearnos nuestro lugar en el mundo y a alejarnos del antropocentrismo que ha conducido al planeta a una situación de deterioro creciente. Los ecologistas profundos o las personas más ligadas al movimiento ecologista radical que mantienen que la base para defender estos derechos es sencillamente el valor intrínseco que tiene la vida, cualquier ser vivo, pero particularmente los animales superiores. En cambio, hay otros que consideran que el fundamento de estos derechos debe ser sencillamente que el ser humano se dignifica concediendo estos derechos a los animales porque comprender cuál es nuestro verdadero lugar en la naturaleza nos hace mejores moralmente también. Es terrible y lo tratan de simbolizar pero no hay ninguna diferencia entre estos animales y aquellos con los que convivimos. La idea de que los humanos somos superiores a los animales es una constante occidental. No en otras tradiciones pero en la tradición occidental sí es muy claramente y ya desde Aristóteles viene la idea de que hay una escalera natural. Una escalera es decir que tú ordenas a los animales desde el más cercano a Dios hasta el más alejado a Dios. Con la teoría de la evolución tenemos una escalera al revés es decir tenemos un origen muy modesto único y entonces no es que los humanos seamos acúspidas somos una de las ramas de las muchas que se han producido. A lo largo de la historia evidentemente la visión del animal ha ido variando. Digamos que la visión tradicional era una visión básicamente instrumental lo cual no significa necesariamente cruel pero esa visión instrumental está dando paso a una visión más sofisticada a una visión un poco más elaborada y es posible que haya que empezar a reconocer que no podemos hacer con ellos lo que queramos. Los animales han domesticado por los humanos por dos razones principales la estética son animales que te atraen estéticamente pero también tienen la parte instrumental los animales te ayudan a producir y en consecuencia tienen un valor muy importante más tranquila y más tranquila que me gusta la agua más que las cabras las cabras son bichos del demonio porque tienen pelos como el diablo y cuernos como el demonio el diablo es el que tiene pelo el demonio tiene cuernos dicen yo no me he tropeado con ellos le das leña lo que haces es correr de ti pero vaya los animales hay que regañarle y hay que castigarlas también pues si no no obedecen para eso tiene más conocimiento que nosotros nosotros ahora mismo no sabemos si el aire se va a cambiar ella lo sabe pero yo no lo sé yo llevo como ella desde que nací hasta la frente y yo no me entero todavía cuando se va a cambiar el aire el animal se refiere a lo no humano tenemos inclusive expresiones de bestialidad animalidad etc como comportamientos no humanos le atribuimos a los animales la incapacidad de usar la razón cuando nosotros tenemos razón claro estas cosas se han ido desmoronando continuamente se han ido desmoronando cada vez más cuando se habla de la diferencia que nos puede separar de ello la coincidencia general está en la disponibilidad de un lenguaje sofisticado el ser humano sería el único animal capaz de disponer de un lenguaje sofisticado un lenguaje con sintaxis compleja pero esto también es un punto discutible ha habido comunicación por ejemplo con los chimpancés que hablan se les ha podido preguntar cosas en su vida que crezcan contestados los chimpancés cuáles serían las dos cosas más importantes en su vida el alimento y el sexo y cuando tú lo comentas en los humanos las dos cosas más importantes en la vida es del alimento y del sexo así que tenemos una identidad muy grande con ello tiene un lenguaje en el tema de los equidos por ejemplo yo diría que aún más rico no en vocablos obviamente pero sí en percepciones muchísimo más rico que el humano y sobre todo no hay lugar a la duda no existe la mentira y no existe la doblez y es así con un caballo no se habla con un caballo se habla con los ojos con los movimientos corporales aprendes a detectar los movimientos corporales de ellos también pues aquí lo que se hace es que el caballo entra pasa la zona de cuarentena se le dan todos los cuidados básicos que necesita un animal pero se empieza la labor de interactuar con él y ya empiezan a tratarse los caballos pues como habéis visto sin cabezadas sin cuerdas si el caballo me quiere acompañar que me acompañe y si no me quiere acompañar pues que no me acompañe ya vendrá entonces nosotros intentamos que el humano aquí sea el líder se convierta en el líder sirva de protección y alimento al caballo y el caballo tarda ya te digo 15-20 días en captarlo ninguno de estos animales ya podría vivir como tal de manera natural por ejemplo ninguna de las razas de perros que tenemos si desaparecieran los humanos sobreviviría como tal entonces los animales que hemos domesticado es la carga que tenemos nosotros cómo enseñas cómo explicas cómo le dices lo que quieres entonces ahí es donde tú aprendes muchísimo aprendes mucha comunicación porque tú a una persona le puedes explicar las cosas pero a un perro no a un perro no le puedes explicar las cosas con palabras entonces la verdad es que es algo muy muy bonito yo me he apasionado con todo el tema del adiestramiento y de la enseñanza y la verdad es que aprendes muchísimo yo desde chiquitita mi primer recuerdo es Bobby que era el perro de mis abuelos que yo me crié con él Cuba y Coimbra son dos labradores retriever Cuba va camino de los ocho añitos ya y Coimbra va camino de los siete y Arte tiene añito y medio dieciocho meses existe mucha comunicación mucha comunicación pues la mejor Cuba y una de las cosas porque digo la mejor es por la edad que ya tiene una cosa importante por lo que pasa esto es porque el perro realmente no tiene otra cosa que hacer en todo el día que observarte tú andas para arriba para abajo hablas te cabras con uno te cabras con otro estás feliz estás contenta y él simplemente observa entonces la comunicación es completa buena perra buena perra la naturaleza y también el propio animal se convierte en espectáculo hacer de las ballenas un espectáculo para turistas puede contribuir a que sea más rentable eso que cazarla para vender su carne en los mercados bueno cualquier parque natural hoy día cualquier reserva natural en el fondo es naturaleza tecnificada y sometida al control del ser humano para ser convertida en espectáculo nuestra identidad es tan grande que hablar de hablar de humanos y animales es absurdo somos un animal el animal humano una especie más o nos arrastra o nos arrastra un tsunami o evolucionamos creo que es la ley de la naturaleza entonces bueno pues tengo la esperanza de que el humano evolucione hasta tal punto en que algún día se convierte un poco más en un animal el poni grado va por la ribera y rama de hierba buena rozando su cabellera por la ribera 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 por la ribera